Yo quiero que me hables Te lo pido mi señor, te lo ruego por favor Háblame, de una o de otra manera, de la forma que quiera Pero háblame, allí mientras duerma En mi propio lecho, aunque me sorprenda Pero háblame, con voz apacible o en tono medio O con voz de trueno, pero háblame Y hazme entender, yo quiero saber lo que debo hacer No quiero quedarme así, yo quiero crecer para servir Yo quiero que me hables Teniendo una visión, usa un hombre con unción Pero háblame, como lo hizo con Juan, con Pedro y los demás Y voy a obedecer, no voy a rehusar No quiero que me pase lo que le pasó a Jonás Yo quiero que me hables Te lo pido mi señor, te lo ruego por favor Háblame, de una o de otra manera, de la forma que quiera Pero háblame, allí mientras duerma En mi propio lecho, aunque me sorprenda Pero háblame, con voz apacible o en tono medio O con voz de trueno, pero háblame Y hazme entender, yo quiero saber lo que debo hacer No quiero quedarme así, yo quiero crecer para servir Háblame, háblame Aleluya Aleluya